La definición fue como por segundos, pero fue muy bacano. Yo quiero hacer una pregunta, ¿por qué no nos cobraron 40 barras o 50 barras? Lo que venía pasando con los ciclos, pero por lo menos iban a aumentar 50 barras. Pues ustedes no hicieron una contrapropuesta, sino fue como ahí, nosotros, bueno, listo. Es que tampoco sabíamos que teníamos la posibilidad de contraproponer. Porque en realidad nosotros dijimos, no, si se hacen una contrapropuesta, pues, de negocio. O sea, la idea tampoco es, eso es lo que hablamos nosotros. Sí, porque obviamente a este punto todo el mundo cuida el dinero. Ustedes saben que es súper importante, ahí hay proyectos, negocios, la familia de uno. Y pues, 80 barras siempre eran bastante dinero. ¿Por qué tanto apego al dinero del juego cuando hay algo más grande más adelante? Van a ser simplemente un campeón, obviamente una persona que se va a llevar el dinero, no todos. Entonces también hay que ser consciente con eso. Porque uno puede decir apego al dinero, pero realmente no es apego al dinero, pero son a los proyectos, a la visión, al propósito. ¿Qué tal que en el último castigo hubiera salido el 100%? Bueno, lo que ustedes pensaron, por eso escogieron el segundo... Sí, como que uno dice, bueno, está la posibilidad. Y ahora te voy yo la pregunta, ¿por qué la apego al dinero? Ah, no. ¿Por qué la apego al dinero? No, no. Si pensaste en ese. No, por ejemplo. No, no, nosotros estamos buscando un castigo que fuera uno que nosotros hubiéramos tenido. Yo le dije a ellos antes de que eso, yo le dije, vean, ¿saben cómo van a ser ellos? Una, o quieren buscar la plata normal, o dos, un castigo que obviamente nos quede duro pues a nosotros. Era más el castigo. Era más el costo físico. Yo en lo personal pienso, si yo llego a ser la ganadora de este desafío, a mí me encantaría que todos saliéramos con dinero. Dada la posibilidad, si no llegan a la final, van a salir con dinero para solucionar problemitas afuera, para lo que quieran hacer. Y es súper gracioso porque si nosotros ganábamos, sabíamos que ustedes tenían solo un millón y en nuestros planes no estaba cobrar el arriendo. Si nosotros ganábamos, el arriendo vale uno, el arriendo vale dos y ya no tienen con qué pagarnos. Es más, se lo dejamos en 40, lo mismo que nos están corrando ahora mismo. Era como... Yo no alegré cuando no salía. Entre nosotros, entre nosotros pensamos así, tanto así que yo dije, esa vez que nosotros dormimos acá y ellos pues las otras camas son los cuatro así. Todos eran entre nosotros. El equipo perdedor tiene que vivir en la casa del contrincante y paga renta. Y como inquilino, nos tienen que cocinar, nos tienen que hacer las casitas y lavar la ropa. Y todo, y tíquití. Imagínate, imagínate a ellos allá haciendo una de las cosas aquí. Sí, verdad, un nadie sabe lo que hablan. Eso es una estrategia de cada equipo y está bien. Con su permiso, bienvenidos. Muchas gracias. Yo creo que no es lo mío y no quiero ensuciar a nadie. Gracias. Gracias.